Vamos a comprender un poco cómo se han dado las cosas. Vamos a platicar con Flor Castillo, ella es internacionalista. Análisis a profundidad sobre los temas internacionales. Flor Castillo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu espacio. Oye, preocupados con lo que está sucediendo en estos momentos, ya una guerra desatada, no declarada, pero sí, francamente, es una guerra que ha iniciado Estados Unidos de Norteamérica con este ataque con 70 misiles Tomahawk al pueblo sirio. ¿Cómo lo analizas tú y desde qué ángulo lo estás viendo? Bueno, la verdad es que es un escenario bien complicado lo que tenemos ahorita en la coyuntura internacional. Creo que lo primero que nos tiene que alertar como sociedad civil mundial es que en los últimos 15 días, entre los atentados que han habido desde Londres, San Petersburgo, el ataque químico que hubo en Siria y el atentado del día de hoy en Estocolmo, van 135 muertes civiles que no tienen nada que ver con ninguno de los conflictos. Y bueno, hago un poco este recuento de los tres atentados terroristas y el tema de las aspersiones químicas, porque al final todo tiene un hilo conductor. O sea, no podemos analizar la invasión del día de ayer sin analizar todo lo que está alrededor. No podemos olvidar que lo que pasó en Reino Unido se dijo que de algún modo era un ataque terrorista ocasionado por esta coalición evidentemente encabeza el gobierno de Estados Unidos con apoyo de Londres, bueno, de Reino Unido en contra del Estado Islámico. Entonces se dijo que una de las teorías es que este terrorista, el autor del atentado, finalmente estaba solo en respuesta a esta coalición. Este lunes Rusia tiene otro atentado terrorista y finalmente quien es el autor es un individuo veinteañero de Kirguistán que pertenece a estos países de los canes que tienen un conflicto étnico, que tienen una población musulmana entre el 80 y el 70% y que representan la clase obrera de Rusia. También son migrantes, un poco lo que pasa con México en Estados Unidos, van los migrantes de los canes a trabajar a Rusia pero también son acostados por las instituciones migratorias, también se les ven los derechos humanos, migratorios y laborales y entonces también ahí hay como un tema de descontento social y bueno, finalmente logran entrevistar a la familia de este chico y evidentemente son musulmanes, pero dicen, bueno, no somos radicalizados. Entonces se empieza a manejar la teoría de que era un musulmán radicalizado en los últimos días, ¿no? Lo cual hace un poco de ruido. Y finalmente se dice que este chico ataca y genera este atentado en consecuencia porque Rusia es aliado y apoya militarmente al régimen de Bashar al-Assad. Entonces un poco como que aquí queda la idea de que también viene del Estado Islánico y que es un atentado directo a Rusia, ¿no? Y un poco las declaraciones que dan el gobierno ruso es que es un atentado directo al presidente, a Putin. Ahora bien, Flor Castillo, con esto que nos estabas comentando, el día de hoy Putin, ya el presidente de Rusia, ha manifestado su total apoyo a los sirios y inclusive se van a mandar ya equipos especiales antimisiles, ¿no?, para evitar estos misiles que pueda lanzar Estados Unidos de Norteamérica. Por el otro lado, vimos que Estados Unidos, sin el apoyo de la ONU o el mandamiento de la ONU, ni el apoyo de la OTAN, hizo una incursión directa el gobierno de Estados Unidos hacia Irán con ese ataque. Ahí, a pesar de que el día de hoy la Unión Europea manifestó su apoyo al gobierno norteamericano, ¿no se vislumbra que se fue por la libre Donald Trump? Sí, por supuesto. Y eso es un poco como el hilo conductor, ¿no?, porque finalmente al día siguiente de los atentados de San Petersburgo se da como este crimen de guerra, porque finalmente eso es, es un crimen de lesa humanidad el utilizar armas de destrucción masiva química en contra de los civiles, ¿no? Y entonces lo primero que dice la Comunidad Internacional es que fue el régimen de Bashar al-Assad apoyado por Rusia, ¿no? Y entonces un poco están diciendo que es una responsabilidad compartida. De inmediato dice Bashar al-Assad eso no es cierto y Rusia también dice que claro que no es cierto. Y al mismo tiempo Trump está diciendo que va a acabar con el Estado Islámico. Y lo que nos encontramos horas después es el bombardeo. Y como bien dices, de inmediato Rusia tiene declaraciones en las que él asegura, ¿no?, que es una agresión y evidentemente eso es lo que se tiene que cuidar sobre todo en el mundo de la diplomacia, ¿no? Si bien Trump está actuando desde una perspectiva de hacer justicia, finalmente se está saltando todas las reglamentaciones y todas las reglas internacionales que existen, ¿no? Porque antes de que él pudiera lanzar este ataque, debió de haber pasado por el Consejo de Seguridad, que fue lo que dijo hoy Ángela Merkel, ¿no? Este, en efecto, de algún modo no dio ningún discurso en contra de Estados Unidos, porque sí se entendió que hay un apoyo hacia Estados Unidos, pero lo que yo quisiera entender es que no existen apoyando su modo de actuar, sino que están apoyando que no están a favor del régimen, ¿no? Eso es un poco lo que yo quisiera entender y que están condenando la utilización de armas químicas en contra de la población civil. Que habría que buscarle mucho para leer entre líneas y yo te diría esto, Flor Castillo, ante la decisión que tomó Donald Trump el día de ayer, que se brincó todas las trancas, no siguió los protocolos y ordenó el ataque a Siria con 70 misiles Tomahawk, ¿no podría venir sucediendo una situación similar, no sé, en el caso de Norcorea, que tiene potencial nuclear que se le ocurra a Donald Trump hacer un ataque nuclear a cualquier otro país? Porque así como se nos presentó la situación de ayer por la tarde-noche, pudiera darse una mucho más trágica y grave, ¿no? Sí, es que justamente ese es el problema, porque si bien en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están China, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, China no había tenido ninguna postura al respecto. Pero con lo que hizo Trump, aunque muchos pensaban que China apoyaba a Estados Unidos, el presidente chino estaba en Estados Unidos mientras estaba dándole lugar el bombardeo, o sea, inmediatamente China dijo, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque esa no es la forma. Todo se tiene que desarrollar en el Consejo de las Naciones Unidas, que fue la misma postura de Alemania. Pero lo que pasa es que, evidentemente, cuando estamos hablando de Asia, estamos hablando de un tema nuclear, ¿no? Y qué es lo que pasa tanto con el terrorismo, con las armas de destrucción masiva, es que tú no puedes controlar el potencial ni el nivel de daño que genera este tipo de asintados, ¿no? Dado que finalmente se contamina el agua, se contamina el medio ambiente, se contaminan las personas y además se genera un dolor innecesario, ¿no? Y justamente ese es el temor que puede tener China de tener un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque en el momento en el que haya una explosión de un armamento nuclear en Corea del Norte, evidentemente, China se va a ver afectado. Y lo mismo nos debería estar preocupando como mexicanos, porque si hay algún tipo de atentado biológico, químico o nuclear en el peor de los escenarios hacia Estados Unidos, México tiene muchas probabilidades de verse también afectado, ¿no? Claro, dice el dicho, ¿no? Pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Flor Castillo, la relación con Rusia había dicho Donald Trump que iba a ser diferente, inclusive se estaba buscando acercamiento con Putin, Donald Trump lo veía como un superhombre, ¿no? como un superpolítico a Putin. ¿En qué situación va a quedar esta relación que vemos que con este ataque, sin lugar a dudas, haya un enfrentamiento a Estados Unidos y la Unión Soviética? Claro, bueno, evidentemente, esa relación ya está más que quebratada, porque si bien el bombardeo fue en Siria, fue en una base militar. No se nos puede olvidar que el apoyo que le da Rusia a Siria es prácticamente militar. Entonces, lo que fue destruir el día de ayer Estados Unidos fue destruir arsenal ruso, ¿no? Y Rusia, evidentemente, Putin lo dijo muy claramente, dijo, esto fue una agresión y pues finalmente es una declaración de guerra, ¿no? Y es un atentado a la soberanía de un país y finalmente estamos hablando ya del último de los recursos, el recurso militar es cuando ya se agotaron todos los recursos diplomáticos y aquí no vimos agotar los recursos diplomáticos. Pero yo creo que eso no lo sabe Donald Trump. Él primero toma el garrote y después pide, bueno, ni siquiera pide disculpas, ¿no? Flor Castillo, si nos los permites, el día lunes te vamos a buscar para darle seguimiento a este tema porque en lo particular yo veo que se va a ir complicando en este fin de semana y creo que sí sería prudente que entráramos un poco más al análisis entre la situación que se va a presentar entre Rusia, Estados Unidos, China y Japón porque Japón ya se está frotando las manitas en estos momentos, ¿eh? Sí, Japón ya le juró lealtad a Estados Unidos. Pues sí, se están formando los bloques, a ver cómo se va desarrollando. Si me lo permites, el lunes te buscamos, Flor. Claro que sí, muchas gracias. Flor Castillo, ella es especialista en temas a nivel internacional, sobre todo en estos, en el caso de conflicto y seguridad. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Federal de Electricidad informó que las y Finanzas